Bueno, parece que hemos tenido un problemilla, han venido acá a saludarnos nuestra amiga las vacas, creíamos que se iban a llevar las cañas. Los tenemos corriendo, provocan la estampida, y aquí nos baja el toro, el semental. Los tenemos corriendo, lo que hay es, es un guay. Guaya buena. Tú, chaval, la hay que sacar, ¿eh? Arrasa con los yerbajos.